¿Y va a tener que decir? Sí, usted va a tener que decir. Bueno, dos palabritas nomás. Gracias por estar acá. La presencia de ustedes le da sentido a esto. Como decía Adrián, no tiene mucho protocolo, es algo muy simple. Como Gallo fue simple en su vida, fue un tipo complejo. Un tipo complejo en su espiritualidad, en su manifestación, en su arte. No voy a poner a hablar de Héctor Gallo porque es sinónimo de arte, sinónimo de teatro, sinónimo de compromiso. Ustedes lo salgan, si no, no estaré acá. Sí, remarco lo que decía Adrián. Este espacio era el Museo de Historia Regional. Hoy pudimos celebrar un convenio con la Orden Franciscana y recuperar un espacio para que el museo que refleja la historia de todo lo que fue el surgimiento de San Lorenzo y su región esté acompañando al Museo San Martíniano, al Museo Histórico Conventual y recuperar esto. Y queremos un centro cultural menos estructurado. Un centro cultural más abierto a lo que tiene que ser un espacio de expresiones contemporáneas. ¿Y qué es eso? Lo que se lo ocurre a los artistas. No lo que diga el Estado municipal que debe ser atraído a una currícula. Por supuesto, el centro cultural tiene sus materias, sus carreras, pero tiene que ser más. Y este espacio es para eso. Para soñar cosas, para utilizarlo, para armar, para desarmar. Creo que le hubiera gustado a Gallo para tener un espacio donde hacer cosas que no sea el teatro tradicional, que no sea la muestra tradicional, que no sea lo curricular y académico, sino que realmente sean expresiones populares, contemporáneas, de San Lorenzino y de habitantes de nuestra región. O sea, de ustedes. Así que nada más. Gracias a todos por su atención. Gracias. 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 Gracias.